Si se cuida la salud dental de un gato desde el principio, esto se reflejará durante toda su vida. Pero si sucede lo contrario, se acumulará zarro y cálculos que posteriormente le harán perder sus dientes. Aunque no es común en un gato cepillar sus dientes, es necesario hacerlo para cuidar su salud dental. Como un gato no está acostumbrado a esto, es fundamental enseñarlo desde pequeño para que sea más fácil. La mejor forma es limpiárselos con un algodón remojado en bicarbonato de sodio y agua. Además de esto, hacerle chequeos dentales regularmente. Esto ayudará a que el cuidado de sus dientes se facilite, pero siempre debes consultar a tu veterinario antes de hacer cualquier procedimiento.